Hola, cuando tenemos que repetir una acción en Excel o en Google Sheets para evitarnos usar tanto el mouse o desplazarnos tanto a los botones de comandos en la barra de menúes basta sencillamente con usar la tecla F4 un ejemplo de esto es el siguiente si yo tengo de color verde todas las celdas 222 por ejemplo y quiero estar pintando de color verde otras celdas entonces sencillamente yo puedo copiar el formato para pegárselo a esta celda pero si no quiero estar yendo tanto a esa barra de propiedades bueno, en Excel se puede dar doble clic y me queda la opción de darla varias veces pero si por ejemplo lo pinté de verde y sencillamente quiero todo en adelante pintarlo de color verde puedo pulsar F4 donde me ubique esta acción se puede repetir también para otro tipo de labores otro tipo de acciones en Excel o en Google Sheets espero que sea de gran utilidad para ustedes y les invito a suscribirse muchas gracias y hasta pronto